Porque hoy es turno de conocer mucho más de cerca a Suriel Lira. Este chico divertido, carismático que ha llegado a esta gran temporada de Soy el Mejor, hoy decide abrirnos las puertas de su corazón, de su vida, también de las cosas y los sentimientos que guardas en la intimidad, para compartirlo no sólo con tus compañeros, sino también con nuestra audiencia, que tarde a tarde los están conociendo y los están apoyando en su trayecto por esta temporada. Suriel, cuéntame, ya tienes 8 años viviendo aquí en el Ecuador y 8 años que dejaste tu Venezuela. Así es, Denis, bueno, yo muy joven vine a este país, que de verdad, desde el día que me abrió las puertas, de verdad que siempre fue muy agradable para mí y también obvio que para mi familia. Eso sí, tengo 8 años acá en Ecuador y digamos, vivo solo, toda mi familia está en Venezuela, lo que es mi mamá, mi papá, mi hermanito. Y... pero gracias a Dios siempre ha... digamos, he salido adelante, ¿sabes? Y se nota que tu familia ha hecho un gran trabajo contigo, porque venirte a un país que no conoces a nadie, estar solo prácticamente, creo que eso no lo hace cualquiera. Sin embargo, para convertirte en el hombre que hoy eres, sé que tuviste una infancia allá en tu natal Venezuela. Venezuela, ¿de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Cogedes, Tinaquillo, se llama así. Tinaquillo, del llano, ¿verdad? Del llano, exacto, cosas de finca, siempre... Mi juventud, siempre pasé en una finca, ¿sabes? En temas de caballos, hay un deporte ahí extremo que se llama toros coleados. Ok. Y yo antes de ser modelo fui... Torero, por decirlo de alguna manera. Por decirlo así, no salía de una finca, yo salía del colegio, de la escuela, y siempre me iba a la finca con mi familia, con mi papá, y me gustaba ese tipo de cosas. Y eso es algo que las personas no sabían, que a lo mejor pensarán, no, Suriel viene quizás de dónde, pero no, sí, siempre he estado, digamos, rodeado de temas de finca, de campo, y eso fue una etapa en mi vida muy especial, ¿sabes? Muy especial. Siempre te gustó el campo, como lo mencionas, los caballos, y yo creo que tú a lo mejor proyectabas tu vida ahí mismo, ¿te imaginaste en algún momento tener que salir de Tilaquillo? No, ¿sabes? Y menos dejar a mi familia, tema, siempre vivo con mi mamá, mis papás se separaron muy pequeños, pero bueno, gracias a Dios, se separaron ellos, pero nunca se separaron de mí, ¿sabes? Y eso es algo muy bonito, pero nunca me imaginé, digamos, de un día a otro, como que me saliera una oportunidad acá en Ecuador, y lograr venir, y que me fuera así, de verdad que jamás lo había pensado. Y lograr cosas que acá he logrado que a lo mejor en mi país no lo hubiese hecho. Y ahí justamente estamos viendo fotitos de tu mami, linda, sabemos que te quiere muchísimo, todo el tiempo estás en contacto con ella, ha tenido la oportunidad de venir a Ecuador. Eso fue un cumpleaños, ¿aquí o allá? ¿Eso fue aquí? Eso fue aquí, una sorpresa que se hacía para Suriel, para que pueda tener ese abrazo de su mamá, creo que también está tu hermanito en ese video, y bueno, ahí está su familia, su todo, una sorpresa que no te esperabas, veo que te conmueve muchísimo. Eso fue en el 2017, donde veías a la reina de tu vida, a esa mujer que siempre lo ha dado todo por ti. Exactamente, eso fue en el 2017, justo yo salí allá de calle 7 acá, y me llegó de sorpresa, de verdad, yo no sabía absolutamente nada de mi mamá, de que iba a venir. Y cada vez que veo ese video, verdad, el corazón se me pone chiquito, porque fue una emoción. ¿Anhelas ese abrazo de tu mamá? Obvio. Todos los días. Mira, desde esa vez que vino, pasó una semana conmigo acá, y de ahí no la he vuelto a ver. Y es algo, digo, no la he vuelto a ver, está viva, gracias a Dios, pero han pasado cosas, ¿sabes? Han pasado cosas en el transcurso de los años, de los meses, que por eso recuerdo que Tatiana y Mateo contábamos una historia, y yo estaba ahí sentado, y eso me tocaba a mí full, ¿sabes? Porque mi mamá pasó por una enfermedad que, digamos, cáncer. ¿Te hizo sentir miedo? Full, digamos, y más no poder estar ahí con ella en ese tiempo, para, igual, apoyarla. Cuidarla. Obvio, sí, cuidarla. Y eso es algo que lo llevo siempre adentro, ¿sabes? Que como que no me lo voy a perdonar, ¿sabes? Y yo siempre que puedo hablar con ella, le digo, mira, mamá, ¿sabes qué? Perdóname por... Gracias a Dios, está bien. Pero cada vez que recuerdo las veces que se iba a la clínica a hacerse ver, la operaron dos veces ahí mismo, entonces como que yo, Dios mío, y no poder estar ahí para hacer nada, para acompañarla, cuidarla, es algo que te marcó muchísimo. De hecho, por la situación y la operación que tu mamá se tuvo que hacer en ese momento, ¿llegaste a pensar que nunca más ibas a escuchar su voz? Mira, pasaban días que en el transcurso que ella estaba pasando por todo eso, fueron varios meses seguidos. Yo decía que no la iba a ver más, ¿sabes? Y una de las cosas más fuertes que era, yo estando acá solo, siempre, digamos, gracias a Dios, me he ido bien, pero bueno, y estando acá solo, y justo en ese momento no poder ir, a estar ahí, era, yo decía, Dios mío, mañana me van a llamar. A darte una terrible noticia. Todos los días siempre le pido a Dios, es esto que, no importa, no me cuida a mí, pero siempre que me la cuide a ella, y el resto... Tú lo haces. Y sé que es duro, porque ni siquiera puedo imaginar la distancia, ¿sabes? Tener el corazón dividido, creo que esa sensación que tú tienes, muchos la hemos experimentado cuando queremos hacer todo para ayudar a las personas que amamos. Luego de que tu mami supera este difícil momento, recibes una llamada con una noticia devastadora. La pérdida de tu abuelita, Suriel. Otra persona importante en tu vida, me comentabas en el corte que después de que tus papis se separaron, mamá y abuela prácticamente fueron esas mujeres de tu vida, esa guía para poder hacer bien las cosas, y otra vez la distancia, separándote de donde querías estar. Ese tiempo, mi mamá, gracias a Dios, se recupera, y mi abuelita empezó a decaer, a decaer, y por la distancia no pude estar ahí con ella tampoco. No pude estar. Siempre ella tenía las esperanzas de salir de lo que estaba pasando, y siempre, no, aquí te espero, hijo, siempre me mandaba audios. Me decía mi niño, mi niño, acá voy a estar siempre esperándote, yo me voy a recuperar, me voy a levantar de esta cama, para que tú puedas venir acá a tomarnos un café, porque siempre me hacía un café, y cuando de repente, otra vez otra llamada, que eso me partió el corazón, y yo creo que me lo llevaré a la tumba siempre, de verdad. Yo creo que el día que yo me vaya de este mundo, creo que me iré con eso, de no volver a ver nuevamente. ¿Qué quieres? Y no poder gozar de ese último abrazo, de estar ahí para acompañar a tu mamá, que seguramente sufrió muchísimo. Sin embargo, Suriel, como tú lo has mencionado, desde que empecé a conversar contigo, Ecuador ha sido ese segundo hogar para ti. Un país donde se te han presentado muchas oportunidades, y gracias a Dios, has trabajado, llegaste a este país por el modelaje, y luego se te dio la oportunidad de entrar a la televisión y formar parte de Calle 7. Es ahí cuando el Ecuador entero conoce a Suriel Lira, y el resto, pues, aquí te tenemos ahora, en esta gran temporada de Soy el Mejor. ¿Cómo fue todo esto? Experimentar el mundo de la televisión, experimentar tal vez la fama en un país que no era el tuyo. ¿Qué recuerdas cuando ves esas imágenes de Suriel, competidor de Calle 7? Ahora, de verdad que esa etapa de mi vida fue la mejor. Fue mi inicio acá en Ecuador. Recuerdo que cuando me enteré de las noticias que ya iba a estar en Calle 7, fue una alegría en mi vida, y también para mi familia, todo el mundo estaba contento por allá, y darme a conocer acá, en un país que recién llegaba, yo solo tenía meses acá en Ecuador. Cuando logro entrar, de verdad que fue una felicidad muy grande para mí, y justamente acá, imagínate cómo son las cosas, y otra vez vuelvo a estar, y de verdad que... Sí, siempre agradecido con este país, como siempre lo he dicho a las personas que me preguntan, digo que acá he logrado cosas que a lo mejor en mi país no lo hubiese logrado, y por eso yo siempre voy a estar agradecido con este país, sea donde sea, sea donde sea. Qué lindo, se nota en tus palabras, Uriel, la gratitud, y bueno, ahí estamos viendo a ese chico, ¿cuántos años tenías cuando estabas en Calle 7? Ahí tenía 19. Qué locura, una criaturita todavía, experimentando y viviendo todo lo que significa, estar en un reality de competencias, las emociones, la furia, las ganas de ganar, ese deseo de poder alzar ese trofeo al final de temporada, y convertirte en campeón, ¿qué tan cerca estuviste de llegar a eso? Mira, lamentándolo mucho en proceso, tuve una lesión que me llevó a salir del programa, pero la verdad me iba súper bien, me iba súper bien, yo creo que en mi mente siempre he sido una persona que, cuando me enfoco en algo, quiero llegar hasta el final, porque si no, para eso no lo hago. Claro. Pero fue una experiencia muy bonita en mi vida, y yo creo que esta es mi revancha, ¿sí sabes? Qué lindo. Sí, de verdad, es una segunda oportunidad que me da la vida, y tengo que aprovecharla al máximo. Qué bueno, y yo creo que eso es algo que te caracteriza muchísimo, Suriel, esas ganas de poder aprovechar las oportunidades, y convertirlas en tuya, empoderarte de lo que tienes, o de lo que vas consiguiendo, y demostrarle a tu familia, que pese a que los extrañas un montón, tú estás acá, mira, poniendo la cara, poniendo el pecho, para salir adelante, para de alguna manera extender, lo que puedas hacer aquí, para ayudarlos también a ellos, a la distancia, me contabas que uno de tus grandes deseos, es poder traerte a tu hermanito, acá a Ecuador. Sí, solo falta muy poco, ¿sabes? Y eso los días los cuento, yo me levanto, y yo digo, Dios mío, ya falta menos cada vez, y junio, julio, con el favor de Dios, ya... bueno, ahí estamos viendo fotos de tu mamá, de tu hermano, eso fue cuando estaban acá, cuando vinieron. Cuando vinieron aquí a Ecuador. Sí. Qué lindo, te gustaría, Suriel, traerte otra vez a tu mamá, pero traerte a la silla con todo, decir, mami, mira, acá nos vamos a quedar, los tres. Mira, es algo que yo le he comentado, le he comentado, mira, mamá, tú de casualidad no quieres venir, y ella me dice, ir por un tiempo, sí, pero yo creo que definitivamente no, ¿sabes? Oh, claro, creo que a todos nos pasa que igual nuestros padres, sabes, tienen su estilo de vida, su manera de hacer las cosas, y aunque como hijos querramos hacer mucho más por ellos, también se entiende y se respeta el sentimiento, sin embargo, creo que es tu fanática número uno, tu mamá y el número dos tu hermano, que están ahí viendo los programas, comentando, apoyándote. Sí, incluso hasta aplicaciones se ha descargado para poder ver el programa, incluso ayer es una hora más, igual siempre está pendiente, hijo, ¿cómo te va? Cuídate, ensaya, full, así como estoy yo comprometido, ella también está ahí full, pendiente. Qué lindo, entonces, Uriel, sabes que aprovechemos esta cámara, aprovechemos justamente la pantalla, seguramente nos está viendo, dile lo que quieras, este micrófono es tuyo, este programa te pertenece, háblale a la cámara y dile a tu mamá lo mucho que la amas, de todo eso que la extrañas, ella seguramente debe estar muy orgullosa de verte a ti, pero no hay cosa más linda para una mamá que escuchar a su hijo decirle palabras bonitas. Bueno mamá, no sabes lo orgulloso que yo me siento de ti, de que tú seas mi madre, quiero agradecerte por traerme al mundo, también de todo corazón, pedirte perdón por cada una de esas cosas que han pasado que solo tú y yo sabemos. igual aquí estoy yo, tu hijo, tratando de siempre dar lo mejor de mí, trabajando full, para que estés bien, para que mi hermano esté bien, no sabes lo mucho que te extraño, quisiera tenerte acá en este momento para poder darte un abrazo como en aquel tiempo, el 2017. Solo le pido a Dios que te cuide siempre, te mantenga con salud, y sé que, que Diosito nos va a dar la oportunidad de volvernos a encontrar. Te amo mucho, cuídate mi vieja.